Matías Valleto, el Ministerio de Transporte busca recuperar subsidios por 611,70 millones de dólares pagados a las empresas de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la región metropolitana de Buenos Aires. En el interior del país, mixtas y de larga distancia, entre los años 2014 a 2016, que no fueron debidamente rendidos por las compañías en la auditoría que lleva adelante la Dirección de Supervisión y Control Financiero de Transporte desde hace unos tres años, según indicaron desde esa cartera. Con la resolución 40 publicada ayer en el boletín oficial, Transporte formalizó La primera tanda de los resultados de las rendiciones de cuentas que las empresas, que fueron rechazadas parcial o totalmente, el importe alcanza los 234,49 millones de dólares entre seis empresas De transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la región metropolitana de Buenos Aires por subsidios que recibieron en 2014, 2015 y 2016 El importe es a valores de esos años, es decir, que no están ajustados por inflación Esta resolución es el aviso formal a las empresas, ahora la parte de legales del ministerio hará presentaciones a las transportistas Y si, no hay resarcimiento, puede desembocar en un litigio judicial, explicaron en esa cartera Las empresas detalladas en los anexos de la resolución son Cooperativa de Trabajo 6 de julio limitada Utenor S alinea 722 Unión Transitoria de Empresas, ambas con rechazos parciales Y Micro Omnibus Mercedes SRL IG, Municipalidad de Ituzango, empresa de transporte 104 SA y consultores asociados EO Trans S.A. Con rechazos totales Seis empresas ya tienen el aviso formal de la falta de rendición de los subsidios se debe a que las compañías no presentaron las rendiciones Por lo que se rechazaron totalmente, y otras que presentaron rendiciones de gastos que no coinciden con los subsidios recibidos Gastaron menos por lo que se la rechazó parcialmente En los próximos días se emitirá las resoluciones para las empresas del interior del país De cada municipio y cada provincia que alguna vez recibieron subsidios del Estado Nacional Las mixtas y Las de larga distancia Hasta completar los 611,70 millones de dólares Según explicaron en transporte Y en la próxima semana podrían publicarse resoluciones adicionales por las rendiciones de los subsidios pagados Entre 2017 y 2018, por un importe aún no determinado ya que las empresas todavía están presentando las rendiciones por lo recibido el año pasado Por lo pronto, la resolución 40 instruye a la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Gestión de Transporte para que proceda a iniciar las acciones de recupero En tanto, determina que a las Empresas rechazadas se les aplicará las sanciones previstas en los artículos 7 grados y 8 grados de la resolución 939 sobre 2014 de la exsecretaría de transporte Retendrá el 10% del total de Las acreencias que corresponda liquidar por el mes siguiente a la fecha de vencimiento de la rendición incumplida Si la empresa no regularizara su situación, dentro de los 30 días Corridos del vencimiento del plazo incumplido Se retendrá el 50% del total de las acreencias del período siguiente Si la irregularidad se extiende a 60 días corridos, retendrá el 100% Del total de las acreencias, lo retenido se libera una vez que regularicen las presentaciones Según remarcaron en Transporte, durante la gestión pasada no hubo ninguna rendición de cuentas El Estado, daba dinero en forma de subsidio sin controlar el destino de los fondos asignados para las compensaciones al servicio de transporte automotor de pasajeros Dijeron El análisis de estos subsidios Comenzó en 2016 Y el proceso se alargó hasta hoy porque hubo que recabar información de cero ya que no había ningún trabajo realizado de rendición de cuentas El trabajo se hizo con todas las empresas Los volúmenes de información fueron enormes, se recabaron antecedentes Hubo que contrastar cargas virtuales con soporte papel y hacer todo el análisis de esa Comparación, explicaron en Transporte Julio debido el Gobierno se ampara en esa resolución 939, que estableció que las empresas destinatarias de las acreencias por compensaciones tarifarias del Sistema Integrado De Transporte Automotor, Sistau, establecido por el Decreto 652 de 2002 y sus regímenes complementarios Régimen de compensaciones complementarias dispuesto por el Decreto 678 de 2006 y de la compensación Complementaria Provincial Estatuido por el Decreto 98 de 2007 Del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia Creado por el Decreto 868 de 2013 y De la asignación del cupo de gasoil a precio diferencial dispuesta por la resolución 23 de 2003 de la exsecretaría de transporte, entonces dependiente del exministerio de planificación Federal, deberán hacer las rendiciones de los fondos del sistema y cupos de gasoil percibidos En el análisis, se verificó que las empresas hubieran efectuado la rendición vía web en Forma física, así como, en caso de corresponder, que dicha rendición haya tenido la intervención de la jurisdicción correspondiente Además de querer recuperar los subsidios que no se rindieron, el Gobierno viene reduciendo las transferencias, el año pasado cayeron 16% en términos reales y en febrero de este año, 30%, gracias a los aumentos en las tarifas Aunque desde este año son los municipios y las provincias quienes tienen la responsabilidad de fijar las tarifas y los subsidios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!